¿Sabes lo importante que es la movilidad de tu tobillo a la hora de evitar lesiones? ¿Sabes cómo saber si tienes una buena o mala movilidad de tobillo? Y lo más importante, ¿te gustaría mejorarla? Si quieres saber la respuesta a esta y otras preguntas igual de interesantes, te invito a quedarte hasta el final del vídeo. Lo mejor de fisioterapia a tu alcance siempre en tu móvil. Descarga la aplicación en la esquina superior derecha de la pantalla. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a fisioterapia a tu alcance. ¿Por qué es tan importante la movilidad del tobillo? Una de las características más importantes en la movilidad y amplitud articular del miembro inferior es la movilidad del tobillo. Una mala movilidad o una movilidad deficiente del tobillo hace que sea difícil alcanzar una buena profundidad al ponerse en cuclillas ocasionando una mala mecánica en gestos como la carrera y el aterrizaje que se compensa en la rodilla y se relaciona con la lesión del ligamento cruzado anterior. La tendinopatía de Aquiles y otras lesiones en las extremidades inferiores. La forma más sencilla de evaluar el rango de movimiento del tobillo es la prueba de rodilla-pared o test de Lounge. Te animo a ponerte de pie y a evaluar tu movilidad del tobillo y si estás con más gente os animo a todos a testar vuestra movilidad para evaluar quién se encuentra en una situación de riesgo. Simplemente coloca tu pie perpendicular a la pared y observa si puedes llevar la rodilla hacia delante para tocar la pared mientras mantienes el talón en contacto con el suelo. Al principio te resultará muy fácil. Si lo has logrado, aléjate un par de centímetros y vuelve a intentarlo. Continúa alejándote hasta que notes que te resulta imposible tocar la pared con tu rodilla sin levantar el talón. Mide a qué distancia de la pared puedes mantenerte mientras mantienes el talón bien pegado al suelo. Según la cifra obtenida, vamos a descubrir qué es una buena o una mala movilidad. En general, lo que buscamos aquí es una distancia mayor o igual a 10 centímetros entre el dedo gordo del pie y la pared a ambos lados y una diferencia igual o menor del 10% de lado a lado. Por ejemplo, si con la pierna derecha consigues 12 centímetros, la pierna izquierda debería obtener entre 10,8 y 13,2 centímetros para encontrarse en la normalidad. Todo lo que sobrepase ese 10% de margen, incluso si obtenemos una medida de más de 10 centímetros, sería un objeto de evaluación más profunda. Si se obtienen distancias inferiores a los 10 centímetros, recomiendo explorar la movilidad de tobillo y del miembro inferior, tanto de la rodilla como de la cadera. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los resultados variarán ligeramente dependiendo de la altura del sujeto. En personas más altas encontramos tibias normalmente más largas, por lo tanto, es normal encontrar distancias superiores a lo normal. Entonces, si mires más de 1,90, una distancia igual o mayor de 12 centímetros es probablemente un mejor objetivo para ti. Imagina que has obtenido resultados inferiores a lo normal. ¿Cómo podemos mejorar la movilidad de tobillo? Para elegir el mejor método, primero tienes que responder a la siguiente pregunta. ¿Dónde notas la restricción? Si notas la restricción en la parte posterior, es decir, en el tendón de Aquilex o en la pantorrilla, entonces la utilización de Foam Roller, el masaje y el estiramiento de manera local en estas áreas es tu mejor opción. Puedes ver algunas de las opciones en pantalla. Si notas la restricción por delante del tobillo, necesitarás una automovilización del tobillo. Hazte con una banda o cinturón y colócala como te muestro. Asegúrate de que esté colocada por debajo de los maleolos y que tengas suficiente tensión. Avanza hasta llegar al rango final y repite de 8 a 10 veces 3 o 4 series cada día. Completa 3 semanas del ejercicio y vuelve a realizar el test de movilidad del tobillo para comprobar la mejora. Si eres deportista, añade este ejercicio a tu rutina. Únicamente te tomará unos minutos y estarás ayudándote a prevenir lesiones de gravedad en tu miembro inferior. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que el vídeo os haya sido de ayuda y que podáis comprender la importancia de la movilidad del tobillo. Espero que podáis compartirlo con quien lo necesite, que os suscribáis y que visitéis el canal para encontrar contenido igual de interesante. Un saludo, nos vemos muy pronto.